Proyector Biosonic A513X Resolución de 1024 x 768 Contraste 22000 a 1 y 3600 ANSI LUMENS Presenta 3600 LUMENS Resolución nativa XGA 1024 x 768 Y diseño intuitivo y fácil de usar Presenta una amplia conectividad que incluye HDMI, 2X VGA, salida VGA, video Compuesto y entrada barra salida de audio Imágenes brillantes en cualquier entorno equipado con 3600 lúmenes y una alta relación de contraste Este proyector produce imágenes brillantes en casi cualquier entorno Energéticamente eficiente el modo SuperEco permite a los usuarios atenuar el brillo de la proyección Suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!